Pretendían dar un golpe de Estado y lo dieron, y por eso algunos están condenados por sedición, aunque les hayan luego dado el indulto, y otros están fugados. Parece evidente, don Pedro. Sí, bueno, lo que sorprende es la capacidad de transformación de Sánchez, ¿no? Aquellos que para ellos eran un peligro y un riesgo para la seguridad y la unidad nacional, se han convertido en sus socios de la noche a la mañana, ¿no? Esto, si no es blanqueamiento, pues ya no sé cómo se le puede llamar, ¿no? Lo curioso es ese giro que da él también de victimización, ¿no? De, oye, que también me espiaron a mí, pero claro, cuando empiezas a leer la noticia, que a todos nos sorprende, te das cuenta de que fue hace un año, y dices, ya, ¿qué cuento viene? Que ahora te hagas la víctima de un espionaje que primero tenía que haberlo evitado el mismo ministro que salió a quemarse a Lobonzo en la rueda de prensa. Félix Bolaños. Entonces, de verdad que el camino de Pedro Sánchez es un camino empedrado de instituciones, de instituciones democráticas, de instituciones de todos, que él ha pisoteado sin ningún género de duda ni vergüenza, ¿no? Hay que decirlo así. Don Fernando.